Seguro que quieres que tu hijo tenga el mejor desarrollo posible y no se encuentre ningún problema por el camino, ¿verdad? Pues para ello es fundamental que conozcas cuál es el proceso evolutivo normal del sistema nervioso infantil. Solo así podrás sacarle todo el partido a su potencial y detectar cuanto antes cualquier alteración. Soy Manuel Antonio Fernández, pediatra especializado en neurología y ayudo a los padres a prevenir e identificar cualquier tipo de problema neurológico de sus hijos, así como a tratarlo cuando es necesario para conseguir un desarrollo completo y 100% normalizado desde la infancia hasta la vida adulta. En este vídeo te voy a explicar qué camino sigue el sistema nervioso de tu hijo, qué signos de alerta debes vigilar para poder desarrollarlo al máximo y cómo anticiparte a cualquier dificultad. ¡Empezamos! El neurodesarrollo es todo el proceso evolutivo de creación y maduración de todas y cada una de las estructuras del sistema nervioso. Cuando hablamos de neurodesarrollo tenemos que tener en cuenta varios aspectos importantes. Tenemos que hablar de las fases que forman el proceso de neurodesarrollo, también de las características de las zonas del cerebro, de las características de funcionamiento y similares. También la duración desde las pocas semanas de inicio de embarazo hasta el final del desarrollo y finalmente poder comparar qué es lo normal y qué es lo anormal. Esta es la clave sobre todo de la comparación. En lo que se refiere a las fases, a grandes rasgos, el desarrollo del sistema nervioso cuenta de dos. La primera es la creación de lo que se llama tubo neural, que luego será la base del cerebro, la médula, los nervios y también la piel. Los fallos de esta fase generan problemas tan conocidos y graves como la espina bífida. La segunda es la diferenciación de las áreas del sistema nervioso. Esas partes son el cerebro, la médula y los ganglios. En base a las características tenemos que conocer la evolución progresiva de complejidad de estructura y conexiones del sistema nervioso. Esto supone también una diferenciación entre sustancia gris y sustancia blanca. La evolución del sistema nervioso ocurre de atrás hacia adelante. Conforme avanzamos, avanza nuestro autocontrol y eso ocurre gracias al lóbulo frontal. Algo clave es definir la función según la zona, porque así también entenderemos dónde tenemos que buscar cuando tenemos algún problema. En el lóbulo frontal encontramos los mecanismos responsables del control de los movimientos, el lenguaje y el razonamiento y pensamiento abstracto, a lo que falla en los problemas como el TDAH, la dislexia o trastorno del aprendizaje. En el lóbulo ocipital, este equipo exterior, es donde se encuentran los mecanismos que gestionan la visión. En el lóbulo temporal, a los dos lados, es donde se encuentran los mecanismos que gestionan audición, comprensión del lenguaje y que se alteran en los trastornos como la dislexia, la digrafía o la dicalculia. En el lóbulo paredal, aquí arriba, justo en el centro, es donde tenemos las sensaciones del tacto, el dolor y la temperatura de todo el cuerpo, la sensación de reconocimiento corporal y evidentemente es algo de lo que se altera en las alteraciones sensoriales de los niños con autismo. El cuerpo calloso es la zona que comunica los dos hemisferios entre ellos y al final produce influencias en múltiples patologías, ya que cualquier alteración de su desarrollo va a alterar los mecanismos de comunicación cerebral. La cápsula interna es muy poco conocida, pero es una zona de cruce de fibra. Es como un cruce de semáforo donde diferentes fibras nerviosas de muchos sitios acaban confluyendo. Cualquier alteración o lesión en ellas acaba provocando importantes lesiones en nuestro cerebro. El tálamo, poco conocido, pero centro logístico de ida y vuelta de información. Es como el centro de Amazon donde las fibras nerviosas acaban llevando información de un lado para otro y antes se congregan. El hipotálamo es la zona de nuestro cerebro que comunica el sistema nervioso con el sistema endocrino, tiroides y demás. Y también tenemos los ánglios basales, la zona del centro del cerebro que es la que se ocupa del control del movimiento, regulación del aprendizaje o la memoria y los mecanismos de recompensa y maduración. Por ejemplo, es una de las zonas que se altera en las personas con Parkinson y eso le lleva a tener problemas en el control del movimiento, el temblor y demás y cambios emocionales. El cerebelo, justo la parte más inferior y posterior de nuestro cerebro es la que se ocupa de controlar el equilibrio y la coordinación. Cualquier problema de él nos va a afectar a estas áreas. Y el tronco del encéfalo, a la altura del cuello aproximadamente, es donde se localizan los mecanismos autogestionados y de supervivencia como pueden ser funcionamiento cardíaco, respiración, todos los procesos automáticos que necesitamos para vivir. En lo que se refiere al periodo que abarca el proceso de neurodesarrollo, este empieza desde pocas semanas después del inicio del embarazo, la tercera aproximadamente, hasta más allá de los 18 años, principalmente el lóbulo frontal, que es el último que acaba en madurar. La alteración del desarrollo de cualquiera de estas áreas afecta a la función de la misma. Y evidentemente esto supone que cualquier patología derivada de esto es una patología neurológica. Independientemente del tipo de síntoma que produzca, depresión, epilepsia, dislexia o demás. Si tienes un hijo con algún problema neurológico de este tipo o sospechas que puede ser la causa de sus dificultades y quieres que te guiemos por el camino correcto, ve ahora mismo a descargar las guías gratuitas para padres que tenemos en nuestra web elneuropediatra.es. En menos de 15 minutos podrás tener una idea bastante clara de qué le pasa a tu hijo y los pasos a seguir para ayudarte a solucionarlo. Si tienes claro que quieres que valore a tu hijo, que necesitas mi ayuda o quieres una segunda opinión, ponte en contacto ahora mismo con nosotros para que analicemos tu caso y nos pongamos manos a la obra. Llama al 682-651-047 o escríbenos al mail recepcionista arroba elneuropediatra.es Te estamos esperando.